¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas y venturosas tardes tengan todas y todos ustedes. Pues, esta es una emisión más de su programa, Aunque pasen los años, no se olvida el juicio de la historia. Y pues, como en cada emisión, ya está aquí, con todas y todos ustedes, el titular de este programa. El señor licenciado, J. Jesús Arroyo Zavala. Mi maestro, hombre, maestro, buenas tardes, ¿cómo andamos? Muy bien, muy bien, muy bien, a todas, madre de padre. Eso es todo, hermano. Es que como muy córruple soy, ya ves cómo está hablando inglés. Ya ni la índole dijo el cangoso. Ah, ya le habíamos dicho que no me iba a recargar aquí en el sitio. Sí, que está muy acogedor. Sí, porque luego dicen que estoy dormido, que me estoy durmiendo. No, lo que pasa que, pues, sí, señorcito muy práctico. Pero, aparte, aparte, no que esté dormido. A veces cierro los ojos porque estoy escuchando lo que dice el maestro. Y tengo que estar bien altivo, bien pensante, dijo uno, para en un momento dado poderlo rebatir. O bien, en su caso, hasta poder reafirmar lo que el maestro señale. Nada de dormido. Dormido, dormido solo, ¿quién? Morfeo. Morfeo, el dios del sueño. El dios Morfeo, así decía, decía Porfirio. Que llegó un rico, le dijo al mozo, señor, y mi esposa dormidita. ¿Un morfeo? Pues no, señor, es un prieto y chaparro. Ay, caray, no sería yo. En aquellas series radiofónicas que tanto nos gustaba escuchar, las aventuras de Porfirio, cadena el ojo del hijo. Salía ahí una dama compañera de Porfirio, Mario Eugenia García, y ella decía, en los brazos del morfeo. Sí, queriéndose referir al dios del sueño, morfeo, que ella decía, morfeo. Tipo, hablado del norte. Así es. Ay, caray, hace el chino. Oigan, nomás, ahí va ya el urular. ¿Qué pasó? Y va rauda y veloz, rauda y veloz. Rauda y veloz esa. Aunque casi ya nos acostumbramos al diario urular de esas sirenas. Antes de iniciar, Chuche, yo quiero hacer un comentario. Muy breve, muy breve. ¿En tiempo que quieras, Taco? Muchas gracias. Anoche eran las 10 con 20 minutos, 10, 20 de la noche, me sonó el teléfono, un reporte ciudadano por ahí. Me indicaban que un accidente por ahí en la esquina de las calles Martín y Primera de Mayo, acá arriba, donde hace triangulito ahí, es la calle Primera de Mayo, la Martín, y no recuerdo ahorita, las flores, calle Las Flores, y que se habían impactado dos motocicletas, y que había tres jóvenes en estado delicado. Bueno, tan delicado fue, ¿verdad?, que dicen que Cruz Roja Mexicana llegó, pero en un abrir y cerrar de ojos, levantaron a los tres y se los llevaron al hospital. Cuando yo llegué, pues ya no había nada, ¿verdad? Pero nuestro compañero Miguelito Cano, que anda al tiro también, nos hizo favor de tomar fotografías, de tomar los datos, ya en un ratito más, en la página web, aparecerá la información de esta nota. ¿El por qué hago referencia, licenciado Arroyo, maestro? Porque en verdad es preocupante el número de accidentes que se presentan causados por motocicletas. Entonces, vuelvo a hacerles un atento y cordial llamado a todos esos motociclistas que se sienten campeones de pista, que le bajen, que le bajen. Que se cuiden. Que se cuiden. Hay que respetar el reglamento de tránsito. El hecho de que circulen en una motocicleta no les da ninguna, absolutamente ninguna garantía de que no van a sufrir un accidente. Antes, por el contrario, las motocicletas son vehículos muy ligeros. Las motocicletas, su carrocería es el cuerpo de ustedes mismos. Y más los muchachitos, hombres, los jóvenes, que sienten que se comen la lumbre a puños. No, hombre, no, 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 no. Tengan precaución, tengan cuidado. Y eso por un lado. Por el otro, pues no se quieran poner al tú por tú con un vehículo de cuatro llantas. El vehículo de cuatro llantas, pues trae su carrocería. El que va adentro, pues... O sea, va bien protegido. Va bien protegido. Y ustedes, no, hombre. Y menos andar de bravucones y obravuconas. Eso es lo de menos, hombre. A qué le tiran, a que se encuentren un loco más loco que ustedes. Y hasta el vehículo les anda adentrando encima y los deje ahí malheridos, maldesionados, no sé. Mídale, mídale el agua a los camotes. La vida no retoña. Y vuelvo a reiterar, especialmente a los amigos motociclistas, hombres y mujeres, tengan cuidado. Cuídense, chinga, hombre. Vuelvo a repetirlo, con la salud, con la vida no se juega. Y aquí en Péjamo ya es un problema, un problemón la cuestión de las motocicletas. Yo celebro que los agentes de tránsito, a ver, ¿a dónde vas? Por el mínimo motivo que sea, hombre. Eso sirve por lo menos para irlos medio controlando. Si no andan bien en sus documentos, si no andan bien en el respeto al reglamento de tránsito, a charreco que los van a multar, hombre. Y luego nos quejamos. No, fue para sacarme una lana. Ustedes de tarugos que se las dan. ¿Quién da dinero, Chuchi? Los que se sienten culpables de algo. Los que se sienten culpables. Exactamente. Así es que no hay excusas ni pretextos. Vuelvo a reiterarlo. Quieranse, cuiden su vida y cuíden las de los demás también. Vuelvo a reiterarlo, vuelvo a decirlo, vuelvo a mencionarlo. Ay, cabrón, ya hasta parezco la de la micha. ¿No es tan repetitivo y reiterativo? Sí, pero bueno, cuídense. Paco, por la inercia, va a un motocicleta a 60 por hora. Se le está deseando. El piloto sale disparado. De veras que no. Y es difícil controlar una motocicleta. ¿Tiene dos ruedas, Paco? Se controla porque la equilibramos, pero nos falla algo y abajo. Yo hoy, hoy, precisamente, al rato ahí subo la foto. Fui al evento ese del Penjamazo, Penjamazo 2021. Y estaba una moto estacionada. Dije, aprovecho aquí para la fotito, hombre. Y me subo a la moto. No, hombre, pura madre. Ni parada, ni estacionada la moto. Ya se me andaba yendo encima. Sí, sí. Si no hay experiencia plena, ni para qué. Ni para qué. Y lo mismo pasa con los coches, las camionetas. Si no vamos al tiro. Un error. Un error. Cualquier parpadeón, dicen, por ahí, fracasa. Vuelvo a reiterarlo. Estremen precauciones, amigos motociclistas. Por ustedes, por los demás. Y vuelvo a repetirlo. Celebro que tránsito se ponga estricto en contra de, pues, todo este tipo de conductores de motocicletas. Porque, pues, no entienden, hombre, chingado. Al ratito son las lamentaciones. Si están ahí en el hospital. O si les toca la contraria. Al ratito están en la cárcel. Porque ya se llevaron a una persona. Pues, qué necesidad hay, hombre. Pero, bueno. ¡Adelante, licenciado Arroyo! Ay, buenas tardes. Una recomendación. Sigan las recomendaciones, los consejos que da la experiencia. Que da diciendo el amigo Paco Camarillo. Recuerden, Paco Camarillo, solo hay uno. Y aquí está presente. Hoy vamos a hablar de un tema tan hermoso, tan bonito, que a mí me fascina. La participación de la mujer en la lucha de independencia. Primero vamos a hablar de los franceses. Hicieron su revolución, 1776. E inventaron unas tres palabras que son necesarias. Libertad, igualdad y fraternidad. Todos somos iguales. Todos somos hermanos y todos somos libres. Así con ese detalle. El liberalismo francés. Exactamente. Es la madre, Francia, es la madre de esas tres palabras. Soy libre, soy fraterno y soy hermano de ustedes. Y somos iguales, severas. En México, en la Nueva España, allá por la ley de una constitución de Cádiz, que decía que había igualdad, que éramos iguales. Entonces, los mexicanos ricos, los hijos de españoles, eran mestizos. No aceptaron que fuéramos libres. Decía el hombre, ¿cómo hacía igual que ese pinche indio? Patarrajadas. ¿Verdad? No, sí, decían los carros. Hijos de la brigada. No querían los hijos por jodidos. Aunque la constitución dijera, no, no somos iguales. Él está jodido, yo no. La igualdad de un término político, eminentemente sentimental, del alma, que somos hermanos. Somos hijos de Dios, nos hizo iguales a todos, pero no los podemos reconocer. Vemos un jodido y que han leído, ay, yo soy hermano de eso. No, todos somos hermanos. Hijos de Dios, hijos de la verdolada, pero iguales. Vamos a hablar de la mujer, esa santa mujer, las mujeres, cuyo seno es casi la gloria y brotan hijos aquí, allá y acuyá. Los hijos que tenemos madre, que tuvimos madre, debemos ser buenos hijos. Ejemplo a los demás, no, aquella canción que decía, un chivo pegó un reparo, pero el viento se detuvo. Hay chivos que tienen madre, pero ese mi padre tuvo. Y dijo el gringo, oh, era un chivito que brincó, pero hay, otros tienen papá chivo, pero este era huelfanito. Carajo. Por cierto, por cierto, licenciado Arroyo, qué lástima lo que está sucediendo allá en la frontera norte y acá en la frontera sur. Carajo, las épocas están, nunca había visto tanta migración y el tamaño de la miseria de los países, el tamaño de la migración. No, no huimos porque nos gusta el extranjero, huimos porque estamos jodidos. Y fíjense, es una cosa, hoy hay más migrantes, solamente el 1% es de México. Si acaso el 1% son de Haití, yo no sé, nunca he leído en realidad cómo es Haití, cómo es la vida, pero van a estar también. ¿Qué pasa? Si en un país se trabaja, el gobierno que hace el canalizador debe dar los servicios apropiados, no sé cómo los den aquí. Pero que estamos jodidos en todo México, estamos jodidos. Hoy siento más la jodidez que otros años. La pandemia, le echamos la culpa a la pandemia, el dinero nos rinde, casi no hay trabajo y cuando no hay trabajo, es casi el dinero. Las cosas aumentan por una cosa básica, menos consumo, más caro. ¿Por qué? Porque los precios ahí están, los almacenes están llenos de tragazón, pero nadie los compra y es dinero que está ahí invertido. Y lo que más duele es la forma tan, tan, hasta genocidia, vamos a llamarle así, hombre, que están desplegando tanto el gobierno gringo como el gobierno de México. Como, caray, eso de que ve el padre de familia y se brinca a comprar X cosa, ya cuando regresó, ya llévanle ya a su muchachito. Y el leo, ay, mijo, usted déjale de para acá el cabrón también. Y a puros putazos. Los tratan como delincuentes. La jodidez no es delito. Yo le dije el otro día a Blanquita Nelly, le dije, ¿puedo ser pendejo es un delito? No. Tampoco es delito y aquellos están jodidos, pero ni modo. Nos tocó una época, Paco, de grandes migraciones, carajo, le verás. Los judíos cuando agarraron su migración, tardaron 40 años. Los aztecas tardaron 209 años en la migración. Hasta llegaron a México, estaban a se llamar México, Tenochtitlán. Hasta llegaron al lago de Texcoco, vieron el águila en un nopal. Y dijeron, aquí es México el 27 de julio, mil 253. Pero no había gobiernos. No había gobiernos, no había gobiernos. Pero era otro tipo de migraciones. Las migraciones huían por hambre. Y es, huyen por hambre, Paco. En vez de darle la mano, les dan patadas. Ve tú aquí en las entradas de la ciudad. Hoy que fui a Basolo, en Amasolo. Pude percibir, pero bastantes, bastantes hermanos. Seguramente haitianos por el color. Por el color, sí. Aquí, aquí mismo en Teño. Y todavía hay hijos de toda su... María Morales, que los vemos con desprecio. Los vemos hasta con asco. No mames. Vamos a hablarnos de eso. Son humanos como nosotros. Y además, la solidaridad debe reinar. En principio, solidarios con los jodidos. Y tolerantes con los ricos. ¿No es cierto? Sí, sí, pero aquí, entre más queremos patearlo... No, 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 no. Somos hermanos libres, fraternos, casi hermanos. No, no. La fraternidad es eso, verán, que hermano... Ni modo. Voy a hablar de la madre de las mujeres. De la madre de la independencia. Doña José Faurtiz de Dominguez. Una dama que, a pesar de ser esposa del corregidor... El corregidor era Co, que era junto con el virrey, gobernaban Querétaro. Co, corregidor. Co significa que es compañero de otro. Y el otro era el virrey de México. Esta ocultísima dama, porque se había leído... La hablamos de los principios de... De la libertad, de la independencia, la fraternidad, igualdad y... Libertad libre. Somos libres, somos hermanos, sí, sí, pero hermanos. Los tres principios. Esta señora se hizo amigo, amiga, o más bien Hidalgo, la... Sabían de qué peso estaba hecho y que hablaba con sus amistades de libertad. Porque el régimen español era muy amigo de curas, imagínense. Totalitario. Nos condenaban desde vivos. A los que hablaban de libertad, el santo oficio, los condenaba a ser quemados, hacían la fogata, los agarraban, pum, lo aventaban ahí, que se hacía la concesina y alifergaron. Al que hablaba de independencia, muerte segura. Pero antes le quitaban los pecados, el nombre, eres hijo del demonio, de veras, hijo de ser pecada. Doña José va a pesar de ser esposa del corregidor. Dicen por ahí que prestado dinero, nadie va a ser rica. O sea, otro mérito más que una rica millonaria que tenía montones de oro y plata fuera partidaria de la independencia, Paco. Yo creo que es la única mujer rica que fue partidaria de una conjura. Y las conjuras eran a las doce en la noche. Se alumbraban con velas, cuando se llaman veladas. Hacían veladas culturales. Te cantaban, rezaban, bailaban. Hablaban del México oprimido por España y del México que soñaban. Fuera. Tenían su plan. Y ya tenían varios años trabajando así. Era muy difícil, muy difícil juntarse. Porque el santo oficio que era la iglesia, los tenía vigilados. No más que con Hidalgo no. No sospecharon de Hidalgo, de veras. Era cura, la sotana, acuérdense que la vemos con respeto. Estemos en donde quiera, la sotana la respetamos. Punto. Así, Hidalgo le dio, le dio a ese movimiento subterráneo y nocturno, un carisma de legalidad. Nada más que por ahí, el jefe de rentas, el jefe de, era del correo de Querétaro, que era también miembro, y se lo dijo a su jefe. Su jefe no se lo dijo a otro. Y llegó a las orejas del regidor, del corregidor. Quien mandó, y le dijeron, no es su esposa. Quien mandó detener a doña Josefa. Doña Josefa mandó una de sus criadas. Y le dijo, consigue quien vaya a ver Allende. A San Miguel Allende. Él se llamaba, se apellidaba Allende. Y estaba en San Miguel Allende. En ese tiempo era San Miguel el Grande. San Miguel el Grande. Bueno, y otros, y que le vayan a avisar a Cuda. Llegaron primero a Allende, muy tempranito llegó, se oían sables arrastrando, caballos corriendo, en un pueblito, minúsculo pueblito empedrado, empedrado si acaso, oían relinchidos de caballos y caballos al trote en la mañana. Le hablaron a Hidalgo, le dicen, nos han descubierto. Eso es. Quien, pues todo Querétaro ya sabe, señor. Ya están giradas las instrucciones para venir a detenernos a todos. Allende, Hidalgo, eran los principales. Fue la noche del 15 de septiembre. Exactamente. De 1810. Total, ¿qué pasó? Era Hidalgo, Allende, Aldama y Abasolo. Los principales caudillos a los que el corregidor había mandado detener. Y le avisan a Hidalgo y dijo Hidalgo, vamos, vamos, vamos a hacerla. En la madrugada, Paco. Se armaron, iban como... A coger gachupines. A matar gachupines. Así dijo, a coger gachupines. Sí, pero él quería agarrarlos. Agarrarlos, sí, no sean malpensados. Y cuidarlos de un árbol. Todavía no había postes como ahora. Sí, pero como no tenían ninguna bandera, ningún, algo que los identificara. Ahí cerquita de Dolores Hidalgo, a ver, en la sierra de San Miguel había un pueblito a Teotónico. Ahí Hidalgo agarró una imagen de Guadalupe y esa la usó como bandera. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿De qué pensamiento adelantado tuvo Hidalgo? Sabemos que la Virgen de Guadalupe es respetada y querida. Dijeron, pues anda con la Virgen, ¿qué nos puede pasar? No, y además, pues era cura. Era cura, a ver, la sotana no se la quitó. Llegó a Celaya, ahí ya tenía como cincuenta y tantos mil hombres en Celaya. Ahí Hidalgo formó su regimiento, los formó, los que tenían un arma, una escopeta vieja, muy poquitos. Todos los demás traían garrotes, machetes y lanzas todavía. Y otros nada más, los que agarraban piedras. En Celaya se organizó un ejército grandísimo, dicen ya, más disciplina. Se fue a Guanajuato. En Guanajuato fue una lucha feroz, tremenda, carnicería. Por ambos lados, la lóndiga le costó muertes, miles de muertos. A Hidalgo tomaron la lóndiga, por adentro estaban los soldados cuidando. Era pertechados. La bodega del tesoro de Guanajuato, el luego de las minas, ahí lo guardaban. Por eso se lo protegían tanto. En Guanajuato se escribió con letras de oro la toma de la lóndiga por Miguel Hidalgo. ¿Qué pasó? La ciudad fue gobernada, aunque no les pareció a los ricos. No les pareció a los ricos. Ningún rico. Aparece que uno o dos ricos se fueron con Hidalgo. Los demás nadie. Y apareció de repente un heredio anónimo, un jodido en miero, el Pípila. ¿Qué tenemos en mente? Que apareció el Pípila y con una piedra movió y quemó la puerta de la lóndiga y pudieron entrar. Y eso sirvió porque Hidalgo se hizo de algunas armas, Paco. Es ver, la táctica. Hidalgo quería el dinero para repartirlo, para gastarlo, para comprarlo, no sé. Pero les sirvió más porque había muchas armas y de repente los insurgentes se vieron armados. ¿Qué pasó? Iban rumbo a Valladolid y Morelia. En Yuridia Púndaro había una señora hacendada, rica, en los máximos terrenos allí, que fue a ver al cura Hidalgo. Y le dijo, señor, no tengo, tengo inmensas riquezas, le voy a dar para su movimiento, le doy un montón de oro. Acuérdense que en aquel momento no había billetes ni cheques, oro. Y el oro cada litro pesa 13 kilos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Y le doy un montón de oro para sufragar los gastos del movimiento. Y dijo, tengo solamente un hijo. Y se le entrego, hágalo que en el frente de la batalla, que no tenga miedo a la muerte porque vale más la independencia que vivir sumisos. ¡Viva México! Por eso le decían, la reina del agua. Esa señora puso la muestra. Ya son dos señoras, dos mujeres, la corregidora y la deina del agua. ¡Qué hermoso está nuestro movimiento! Ustedes, en Pénjamo también se levantaron dos mujeres al trote que viva Hidalgo porque era paisaje de Corralejo. Los penjameses no se quedaron detrás y secundaron el movimiento de Hidalgo porque era su paisano. Eran de la misma tierra, hermanos de la tierra. Ese movimiento nos dio fructífero. Y las hermanas del cura también. Sí, las hermanas de don Miguel. Ese movimiento nos enseña que cuando los mexicanos estamos en el México antiguo, nos resolvemos, hacemos lo que queremos, aunque la vida nos cueste. Debemos de tomar ejemplo de aquellos hombres a cambio de nada. Después toda la libertad no es un estado de cosas. Es una libertad. Somos para ella, pero ¿qué más tenemos de libertad? Nada. Somos libres, no estamos atados al cuello, ni tenemos que nos dé chicotazos con el porfiriato. Entonces, rindamos un homenaje a las mujeres, doña Joseba y a la reina de la... ¿Por qué? Son mujeres que estarán siempre en la historia de México y en la historia de las mujeres solistas de la independencia. De esa época no se te olvide, doña Leona Vicario. Doña Leona Vicario. Y tenemos para cinco mujeres la próxima vez, porque estamos en el mes de septiembre que fue iniciada por una colegiadora, una mujer. Blancanelli, échale ganas, no te me apachurres. Entonces, Chucho Arroyo se siente a toda madre y les da las gracias. Y seguimos la próxima con las mujeres de la independencia. Gracias. Pues también, amigas, amigos, hoy ya, pues es un día un tanto cuanto mencionable. No quiero decir que un día que pase a la historia, porque pues todavía no hay méritos para ello, pero es un día mencionable. El día de hoy, amigas, amigos, entra en funciones la Cámara de Diputados local, los nuevos integrantes, los nuevos diputados y diputadas. Ya rindieron protesta, ya ahorita ya tenemos nuevas y nuevos diputadas y diputados, licenciado Arroyo. Los diputados que se han imputado de poder, como fueron. Los diputados. Los diputados. No son representantes. No son representantes. Representan al pueblo los diputados. Llama la atención que, pues en esta legislatura, pues como ya hace muchos años, el Partido Acción Nacional, pues casi, casi carro completo. El Partido Revolucional Institucional, creo que va nada más con tres. Ay, Dios, no lloro porque me aguanto. Y para acabar las de fregar son de, ¿cómo se llama? Purísima. No, 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 no. Ay, se me fue el rey, ¿cómo se llama? Bueno, cuando uno gano en la elección, hombre, plurinominales, plurinominales. De limosna. Creo que hay dos de limosna. Sí. Parece ser que nada más, no tengo el dato con que estoy. El periodo anterior fue Pedro Chávez. No. ¿Purinominal? No, eso fue la otra anterior. Ah, bueno, el 15. El 15, exacto. Pues hoy, hoy, vuelvo a reiterarlo, como ya hace muchos años, nuevamente el Partido Acción Nacional se lleva casi el carro completo en la actual legislatura del Congreso del Estado de Guadalajara. Bueno, pues, señores diputados, a trabajar, a trabajar, a ser auténticos representantes del pueblo y no unos comparsas del señor gobernador. De veras, representan al pueblo, no al gobierno. Así es. Bueno, pues, esto ocho morocho, ah, carajo, ¿qué traigo? Ah, ja, 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 ja. Es todo por hoy. Que Dios los bendiga y díselos, good luck, buena suerte. ¿Quiénes dicen así? Los pochos. Los pochos, los gabachos. Y no olviden ponerse el bozal. Ya, ya lo dejó, ya lo dejó. Yo ya, ¿dónde lo dejé? Pues, amigas, amigos, que tengan ustedes un excelente sábado y buen provecho. Buen provecho y gracias por su atención. Buen provecho. 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 Gracias.